¡Sí! ¡Hola mis queridos cracks! ¡Déjenseme! ¿Cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks Y atendemos aquí a un nuevo dispositivo Esto es un Samsung Galaxy A34 5G En la cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google Uel bypass FRP o como ustedes quieran llamarlo Como sabrán esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Entonces crack, vamos a verlo Vamos a ver cómo es que lo hacemos Sale de una manera un tanto sencillita ¡Ojo! Ok, ok, un momento David, ¿y por qué quitar la cuenta de este dispositivo? Que es lo que a veces muchos se preguntan Cracks, porque cuando están iniciando como ahora Les aparece algo así como esto Entonces no podemos omitir al darle No omitir, solamente nos aparece configurar Wi-Fi Entonces si nos conectamos a una red Wi-Fi Bueno, más adelante nos estaría pidiendo una cuenta Que hayamos sincronizado anteriormente en el teléfono Pero ¿qué pasó? Hay muchos que olvidan el correo o la contraseña Pues entonces ahora mismo vamos a darle solución a esto rapidito Cracks, para esto decirles de primera impresión Que vamos a utilizar un software de pago ¿Sale? Y les voy a indicar qué software de pago van a utilizar Porque hay muchos, obviamente Entonces, wow Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla Muy sencilla Repito Esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Entonces, vamos allá Para esto, aquí tenemos la PC Ojo, ya como podrán ver Aquí tenemos dos softwares Los nombres Como si... Perdón, el nombre Les voy a dejar aquí abajito En la descripción de este video En este caso tenemos a Unlock Tool Y al Chimera Ojo, he estado probando con Chimera No lo quitó Ya lo estuve probando Y no lo quitó Entonces, este software Vamos a ponerlo por aquí Por un ladito Ya que el que sí vamos a utilizar Y el que sí me funcionó Fue este Y les voy a mostrar Cómo es que lo van a hacer ¿Sale? Es muy sencillo El software, repito El nombre del software Les voy a dejar aquí abajito En la descripción del video Es un software de pago Repito Entonces, pueden nada más David, ¿de dónde lo adquiero? Pueden buscar en Google Nada más ponen un Lock Tool Tal y como les voy a dejar ahí el nombre Incluso aquí lo pueden ver Y ok, ¿de dónde lo adquiero? Yo en lo personal Casi siempre lo adquiero desde GSM Server Siempre lo adquiero desde ahí Es un tanto confiable Pero bueno Ya vamos a ver Cómo es que hacemos con esto Entonces, simplemente lo iniciamos Aquellos que ya tengan la herramienta Van a ver Qué tan sencillo es Por si es que todavía No han hecho con este dispositivo Está muy sencillito Ok, les voy a preguntar Que si sí o no Le dan en sí Y esperamos ahí unos segundos Muy bien Ok, ya lo tenemos aquí iniciando Y muy bien Ok, esperamos ahí unos segundos A que esto pueda iniciar Y así como este software Hay muchos También que los pueden quitar Cracks Déjame aquí abajito En los comentarios Si te gustaría Que siga haciendo Más videos con softwares de pago Si te gustan los softwares de pago Porque wow Lo quita de una manera muy sencilla Ya que por el momento No hay un software gratuito Al menos para este modelo Que lo pueda hacer Entonces también me gustaría Que me dejes en los comentarios Si te gustaría Repito Hacer Que haga más videos De dispositivos Samsung Con software de pago Y si te gustaría Que utilice Otras herramientas también Por ejemplo Múltiples En este caso Si te gustaría que te diga Funciona con esta herramienta Con esta y con esta Y con esta Puedes hacerlo con cualquiera O si solamente Como en este caso Con uno solo Ya que son las más utilizadas Ya que un Locktool y Chimera En lo personal Creo yo Son las más utilizadas Entonces crack Vamos a continuar David Ya tengo el software aquí abierto Repito Esa encuestita Déjame en los comentarios Que los voy a leer a todos Y wow Me ayudan bastante también Entonces por aquí Nos vamos a Samsung Sale aquí en Samsung Ok esperamos unos segundos A que cargue Ya está Ya cargó Aquí en Samsung ¿Qué vamos a hacer David? Nada más Ingresan por aquí Donde dice Odin Mode Sale por aquí en modo Odin Y ya está Aquí tenemos Odin Erase FRP Este dispositivo cuenta con el procesador MediaTek O MTK como lo quieran llamar Entonces por aquí Wow Cracks En este caso también déjenme darles otro tip Con este dispositivo No van a poder ingresar al modo Butron Ya que en este dispositivo está como que cerrado Esa parte Entonces vamos a hacerlo a través del modo Odin David ¿Y cómo ingresamos a este modo? Es muy sencillo Antes de darle click en este botoncito de aquí Antes de darle click Primero vamos a ingresar al modo Odin en el dispositivo Si es que te complicas con eso No te preocupes Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla Primero conectas el cable hacia la PC Recuerden en este caso no vamos a desarmar ni nada de eso Vamos a conectar nada más el cable hacia la PC Vamos a presionar antes Vamos a identificar los botones Button Power Botón de volumen abajo Y volumen arriba Vamos a presionar ambos botones de volumen Volumen abajo y arriba Una, dos y tres Lo mantienen presionado Y ahí conectamos el cablecito Muy bien Esperemos unos segundos Y este de por sí va a ingresar al modo Download Nada más manténganlo presionado Botón de volumen abajo y volumen arriba ¿Sale? Esperemos ahí unos segundos A que esto pueda cargar ¿Ok? Ok, ok Perdón ¿Cómo va a ingresar al modo Odin? Si no apague el teléfono ¿Qué pasó ahí? Normalmente siempre lo apago antes Pero se me pasó esta vez Entonces voy a volverlo a desconectar ¿Sale? Desconéctalo nuevamente Botón de volumen abajo y arriba Manténganlo presionado Recuerden que está apagado Así apagado Lo conectamos ¿Sale? Perdón Ahí me confundí Pensé que lo había apagado Ya está Una vez que aparezca esto Ya pueden soltar ambos botones Muy bien Aquí tenemos opciones Que dice Volumen arriba Continuar Volumen abajo Cancelar O algo así Entonces vamos a presionar Simplemente el botón de volumen arriba Ok Solo una vez Y ya está Ya estamos en el modo Odin Así de simple Ahora David ¿Qué voy a hacer en esto? Ok David ¿Y cómo sabes que es el modo Odin? Aquí arriba lo podemos visualizar No sé si se puede ver en la cámara Es la primera letrita que está aquí arriba Que dice Odin Mode Sale aquí arribita Dice Odin Mode Por si es que quieres verificarlo O algo así Entonces ya está Ahora David ¿Qué hacemos? Ya lo tengo conectado en este modo Ahora simplemente le damos clic aquí En Odin Erase FRP Aquí dice como entre paréntesis No, no es paréntesis Bueno dice Odin Erase FRP Le damos simplemente clic ahí Y aquí tenemos dos opciones Crack O bueno tres Método 1 Old Es como quien dice Método 1 Antiguo 2017 O método 2 Que es ya el nuevo para MediaTek Que lógicamente son estos dispositivos O aquí cancelar Bueno le damos aquí por el método MediaTek 2023 Que dice aquí Es el método 2 Simplemente le damos clic ahí Y ahora simplemente esperemos A que el software haga la magia Sale Vamos a esperar ahí unos segundos Esto ya va a empezar aquí a cargar por este ladito Y ya como podrás ver Está corriendo Dejémoslo ahí tranquilito Y ok Ya nos botó Pero ok Esperemos ahí unos segundos A que siga cargando Dice FRP Ok y ya está Erasing FRP Ok perfecto Ok ya está Así de simple Clack Con un solo clic Y ya como habrán visto Literalmente es de lo más sencillito Entonces ya esto lo pueden desconectar Y si gustan ya pueden cerrar el software No hay ningún inconveniente Lo vamos a cerrar Y así gusta Recuerden que este software tiene para muchos modelos Pero ojo ¿Por qué lo hago con este software? ¿Por qué con el otro? ¿Por qué uno a veces se pregunta ¿No? ¿Por qué debo tener varios softwares de paga? Porque hay a veces este software de un LogTool Hace algunos Samsung La cual Chimera no los hace Pero también Chimera hace a otros Samsung La cual un LogTool todavía no lo hace Entonces en este caso podemos verificar Que con este video Van a poder ver ya literalmente Que para este dispositivo Un LogTool ya lo está quitando Pero de una ¿Sale? Muy bien cracks Entonces ya podemos cerrar el software Y ok Nos vamos a enfocar ahora sí Más aquí en el dispositivo Y vamos a ver Vamos a ver que ahora al darle a emitir Ya tenemos en efecto el botón de emitir Así que simplemente le damos clic ahí Y ya así de simple Queda con esto ¿Sale? Repito en este caso El dispositivo no va a ingresar al modo Butron Por más que lo intentes Porque bueno Al conectar el cable directamente con Chimera o algo Ya que normalmente lleva este al modo Butron En este caso no logra hacer eso Es por eso que con el modo Odin O modo Don't Load Como quieran llamarlo Ya de una lo quita Y en este caso con un LogTool Muy bien Lo estuve probando con Chimera Así Y bueno Básicamente lo puse en modo Odin Y todo ello Si había la opción que decía Quitar FRP Pero al momento de darle en Quitar FRP Había como que uno que otro detalle Que me decía Tienes que traer al modo Butron Aunque sea ingresa manual Lo que sea Y se trababa Se trababa en ahí Y luego probé con este Con este otro software Y wow Lo hizo de una Muy bien Probablemente para otros modelos Si lo haga Chimera Para otros modelos Me refiero En la cual vamos a seguir trayendo Modelo por modelo aquí al canal Entonces crack Eso fue todo por este video Ya está Ya lo puedes utilizar Ya puedes colocar tarjeta SIM En tu memoria En tu nueva cuenta Lo que quieras Y eso fue todo por este video En verdad espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu like Esto Esto es KSM Prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye